AMD Treadripper 7000, las CPU-S con hasta 96 cores y TDP de 350W para Workstation. El lanzamiento de las CPU desgarra y los de basadas en Zen 4 podría estar más cerca de lo que nos creemos, y es que se han filtrado las especificaciones de varios procesadores de la gama. ¿Cuáles son las especificaciones de los Treadripper 7000 para estaciones de trabajo y ETH? El mercado de las estaciones de trabajo se ha dividido en dos en los últimos años, ya que hemos visto la separación entre el concepto ETH y el de Workstation. El primero hace referencia a PC de gama muy alta, que se van a usar en un entorno doméstico pero de forma profesional. El segundo, en cambio, va un nivel por encima en cuanto a especificaciones y es por ello que AMD ha creado dos gamas distintas de procesador y placa base para sus Treadripper 7000. En el caso de los Treadripper 7000, la plataforma ETH se basa en el socket SP6-4844 con controlador de memoria de 4 canales de DR5 y 64 líneas PCI Express 5.0. Mientras que para las estaciones de trabajo se usará el socket SP5-6096 con 8 canales de DR5 y 128 líneas PCI EGEN 5, es decir, el mismo que los AMD EPYC. Por lo que estamos hablando de dos tipos de placas bases distintas y por tanto, dos series de procesadores distintas bajo el mismo nombre. Pues bien, por fin sabemos que modelos van a salir de los Treadripper 7000 para estaciones de trabajo bajo socket SP5, pero por desgracia desconocemos todavía detalles como la velocidad de reloj, la velocidad de la memoria DDR5 soportada o el precio. Pero sí que conocemos cuál será la configuración en lo que al número de núcleos se refiere. La configuración más alta será la de la AMD EPYC Intreadripper 7995WX con una configuración de 96 núcleos y 192 hilos de ejecución. En la gama media estará el AMD EPYC Intreadripper 7985WX, compuesto por 64 núcleos capaces de ejecutar 128 hilos de ejecución. El tercer procesador del que se han filtrado sus especificaciones es el AMD EPYC Intreadripper 7996WX con 48 núcleos y 96 hilos. El penúltimo de la gama es el AMD EPYC Intreadripper 7955WX con 32 núcleos y 64 hilos. Cabe destacar que ninguno de los AMD Treadripper 7000 hará uso de las versiones alternativas de Zen 4, como el Zen 4C de los EPYC Bergamo o la variante con VKH. Todos ellos tienen un TDP máximo de 350W, una cifra que si bien nos puede parecer muy alta, tiene sentido en estaciones de trabajo a nivel empresarial. Aún faltaría la gama ETH de los Treadripper 7000. Como ya hemos dicho antes, las CPU AMD Treadripper 7000 para ETH usarán el socket SP6 de 4844 pines. Esto podría indicar modelos más simples, pero en las últimas horas se ha podido saber que no es así. Ya que el TDP y número de núcleos de estos procesadores a sus contrapartidas para estaciones de trabajo profesionales es idéntico. Sin embargo, todo apunta a que la gran diferencia estará en el IOD y el hecho de tener menos canales de memoria y menos puertos PCI Express 5.0. Lo cual acaba influenciando no solo en el tamaño del socket, sino también en las placas base. Por lo que nos podemos hacer una idea acerca de cómo serán estos procesadores. ¡Saludos! Adiós